Para acá, para no subirle mucho, se desmadre, sino luego se chingan las cosas. Todo nos falta mañana y el lunes. Para mi compadre el huevo de la colonia argentina, se puso la pila, pinche compadre. Eso sí, bien abusado. Para la banda de los 7, bien, no hay pieza de pinche cacharbo. 18 de febrero con la rumba caliente. No manches, pinche cacharbo. Tengo apenas a empezar a agradecer para saludar a mi niña La Fresa Sibó, infame de JB. Le dan saludos para ella. Para Laurita, también nos acompañan la señorita Lidia y toda la gente de La Progar. Para mi compadre vieja y todo el personal, mi compadre Nadia, un saludo para Mejada Karim que nos acompaña. Hoy para el festejado Paquito, la lluvia de estrellas. Un saludo para mi gran amigo Miguel, de los moderos latinos, de los Sánchez Azuara. Para mi gran amigo Miguel, también para el otro Miguel, Miguel Ruiz, ya lo vimos, la gente que está presente. Para la maestra Sibonera y mi compadre Larámbula, que ya es un acto de presencia. La gente de Sibonloja, los chicos locos de Islacuaca, Siboneros de Coraza. Saludo para mi amiga Mari de San Pedro Jalpa, la banda de la montaña. Vamos a arrancar con una cuña, ah no, una huaracha. Vamos a poner una huaracha sabrosa para mis hijados, los reyes de la papaya. Los más Siboneros de Azcapo para mi chabaco, que ya está presente en esta noche musical. Iniciamos Willy, la timba pide candela. Willy, chile, Willy. Aquí iniciamos, Siboneros de Azcapo. La timba pide candela. Hay un grupo de rumberos, que está parado en la esquina. Para Calvi, la mamacita de la calle en la Ucalfa. La casa de mi vecina. Ay, 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 ña, ña, ña. Esos Gerber, no son Gerber, son chupones. Ay, ay, ña, ña, ña. El niño es un chupón, es un chupón. El quinto y el tupador, están pidiendo candela. Échale papá. Para que suene la timba, que suene de verdad. Échale papá. Para que suene la timba. ¡Llegó la banda de la raza! ¡Dale! Que suene de verdad. Que suene de verdad. Mamá se quema la malla, mamá mía. Para que suene la timba. Para que suene la timba. ¡Llegó un sonido súper duende! ¡No me la maldad, hacemos algo! ¡Para Leonel, Luis! ¡Fue un placer! ¡Vamos! ¡La timba pide candela. ¡La gente que está en la esquina, rumbeando! ¡Ya está pidiendo pan de la azucarera! ¡La pida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La timba pide candela! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! Producciones, ¿qué sabe quién? ¡Qué cosa! ¡Menduzas Music! ¡Por supuesto, ha tenido la victoria! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Para Panchito y Robert! ¡Panchillo! ¡La timba pide candela! ¡La timba me llama! ¡Esta noche para Susy, Pati! ¡Qué milagro, Pati! ¡Sí, voy a ver! ¡Oye! ¡Al repito! ¡Vamos a la maldad, estamos algo! ¡Solidos súper duende! ¡La timba pide candela! ¡¿Cómo se llama? ¡La timba pide candela! ¡No voy a pisar el cachervo! ¡Arriba! ¡El chévere Oscar de Tacubaya! ¡Vamos a la puerta! ¡Y sus súper reyes! ¡Oscar de Tacubaya! ¡Vaya! ¡Para la pirinola! ¡Azapagó pirinola! ¡Su cacharbo! ¡Siete vientos! ¡Y los tres campos salsas! ¡Para la banda de la pared! ¡Yo con la buena! ¡Kabubi! ¡Wow! ¡Y ahora! ¡El manicero del timbal! ¡Ay, timbal y limbalero! ¡Ya llegó los quitos y el bolso sonorámico! ¡Esta noche para mi compadre! ¡Engel y Pío! ¡Angel y Pío! ¡Salud para el sombra, sonido el mayor! ¡Quique, pique, el pollo! ¡El nega y el playa! ¡La máquina de corazón! ¡Sabrosa! ¡La pincero! ¡La salita de húmedo, caballero! ¡Juana la cubana! ¡La timba pide candela! ¡Sí! ¡Pique! ¡Saludamos a los todos del local! ¡El Lobo Zamarripa! ¡A la entrada de Anón y el Cocón! ¡Es el Charmín! ¡La banda si bodenquera! ¡La timba pide candela! ¡Así dice! ¡Qué rico mi timbal! ¡Llegaron los cabubis del Yoco y el Chocorrol! ¡Ay, llegó la Perinola de la Coyota! ¡La bolsa! ¡La timba pide candela! ¡La gente que está en la esquina rumbiando! ¡Aquí el pinche candela! ¡Échale, compadre! ¡La bolsa! ¡La timba pide candela! ¡Major rico! ¡El sonero latino! ¡Llegaron los cabubis del Yoco y el Chocorrol! ¡Llegaron los cabubis del Yoco y el Chocorrol! ¡Llegaron los cabubis del Yoco y el Chocorrol! ¡Este 2015! ¡Tu compadre vieja! ¡Nadia! ¡Carima pide candela! ¡Ciboleros de corazón! ¡Sagüe! ¡Arriba! ¡En el con huevos! ¡Valgo huerta! ¡Ah, con huevos! ¡Para patria y suces y bollanderas! ¡Para la juventud solidera! ¡Mi compadre el Dani! ¡Hermanos Martínez! ¡Dolito Juventud solidera! ¡Llegaron los cabubis del Yoco y el Chocorrol! ¡Para Nancy Galindo en Valle de Chaco! ¡David de Tenago, un saludo! ¡Y ahora, el Manicero del Timba! ¡Ha sido tu abuña, eh! ¡El Mostrito! ¡Pluta 24! ¡El Chamaco! ¡Disco Sorrix! ¡Ah, no es Luta 25, perdón! ¡Aigo! ¡Para Bimoni de la Reynosa! ¡Chicos locos de Isla Huaca! ¡Para Ostra de Tacubaya! ¡Hazen nueces, por eso! ¡La Saguita de Unión, caballero! ¡Mi China de la Doctora Escaray! ¡La Gochita! ¡Yeah! ¡Sabroso! ¡La Timba! Y de candela Van a dar un saludo con la voz del procesador que soy bien chucón Para el bichamato es mi aniversario Y el Harry Van a bailar Me gusta la voz y al milla que soy de maravilla Para los esposos sonriteros Pinocho Vanessa Fernando Y el Chato, Tendo y Adriana Hasta las trancas Para el pipiolo Quique belleza No sabe qué chico No, ya lo dice así Oye, al repicarle los cueros Juro que así guapo sonido millonario Con Lona Huichama Arriba Arriba Señoriza Hilda Señoriza Hilda Limpal Allá para su novio El pilón El pilón El diente negro El Chepi Diego Ajá, ajá Dime Timbero La saguita de uno, caballero Dime Timbero La casa se ha puesto buena La casa se ha puesto buena Ah, mamá, no, 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 no puedo Ah, papá Mamá, no puedo, no puedo, no puedo con ella Para gozar La qué ¿La qué? La grima ¿La Pl G похожla? ¿La bruja? La gente que está en la esquina Rumpíamos, piamos, 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 piamos Ya está pidiendo ¡A su manera!